¿Por qué no se debe hacer el hechizo del puro o algún tipo de ritual para provocar el desespero en otra persona con un cigarro, un cigarrillo o un puro? Porque si tú lo que estás queriendo es tener una conexión de amor con la persona, simplemente tú tienes que entender que con tu energía orientarla, tratando de desesperar al otro, lo que estás enviándole es un mensaje que no se conecta con la energía del amor, sino es una energía a la que tú estarías emitiendo que tiene que ver con desesperar, con la ansiedad, con la inquietud, con el craving, como se dice en inglés. Entonces, quizá tú llames la atención de la persona que está lejos tuyo, quizá esta persona se desespere, le agarre ansiedad, pero no es la mejor manera, no es la forma adecuada, no es la energía que se debe usar. Si no, si la cuestión es recuperar a la persona como sea, bueno, puedes acudir a la magia negra. Ahora, la magia negra no tiene nada que ver con el amor. El desesperar a alguien con un cigarro o con un puro tampoco es la energía del amor. Quien necesite una consulta conmigo, entre a mi canal, ahí tiene mi número de teléfono y mi otro número de WhatsApp. Gracias.